Se maneja que en las próximas semanas podría salir la primera exportación de langosta hacia China. Es positivo para el país el poder exportar a un mercado tan grande como el de esa nación y que se espera que se logren desarrollar en muchas más proporciones, indicó Economista. Es una noticia muy importante para el país, que nosotros ya estemos comenzando a exportar a un mercado tan grande como el de China. Son elementos muy positivos. Lo interesante de esto es que pudiéramos desarrollarlo rápidamente y en muchísimas mayores proporciones. Hay que recordar que lo que Nicaragua puede mandar como exportaciones a China es una íntima parte de lo que un país con las dimensiones de China y la demanda que tiene China es bastante pequeña. Sí, nosotros ya somos un exportador desde hace muchísimos años de camarón, chacalín y langosta y algo de pescado. Básicamente lo que estamos haciendo es que el excedente que nos pudiera estar quedando o algunas dificultades que pudiéramos tener con los mercados que tradicionalmente atendemos se estarían supliendo, se estarían sustituyendo por el mercado chino. Romero agregó que Nicaragua tiene la oportunidad de desarrollarse en la exportación de carne de cerdo. Entiendo que se está hablando de carne de res. Ahora, lo que sí es importante en términos de commodities, de este tipo de materias primas, de productos alimenticios, es la carne de cerdo. China es un super consumidor de carne de cerdo, de hecho en África y en Estados Unidos tienen bastantes industrias que maquilan para exportar a China de propietarios chinos. Nicaragua tendría muchas oportunidades de poder desarrollar un buen mercado, una exportación importante de carne de cerdo. Noticias 12, Darren Tellez.